¿Qué tal amigos? Hoy me vine a la casa de por aquí de un vecino más que nada ando revisando algunos detalles que tengan en su casa pendientes para hacer videos, para enseñarles a ustedes que igual y se puede hacer algo con muy poco dinero y que ustedes lo pueden hacer ustedes mismos así es que aquí encontramos un baño, el cual nomás es la pura taza es la pura taza pero no tiene el depósito de agua entonces vemos una llave, vemos una manguera que probablemente nos puede servir se darán cuenta que es muy sencillo, les voy a enseñar como se le pone un depósito para lo que es el llenado y para que descargue lo que es el agua en el sanitario así es que por lo pronto ocupamos un depósito así es que vamos a conseguir uno ya sea usado para que no gasten mucho dinero amigos esto se trata de hacerlo lo más económico que se pueda así es que voy a conseguir un depósito y ahorita les enseño como se pone y bien amigos, este dijo el vecino que lo tenía guardado en su casa que probablemente sea el original del baño así es que está todo oxidado, miren, está todo podrido de los tornillos un consejo que les doy cuando quieran remover tornillos oxidados o así hay que pegarles de manera así levemente lo más despacio que puedan hacia un lado, luego hacia el otro lado, luego de arriba y así en forma de cruz, esto es de manera para que no se vaya a dañar la tapa y el tornillo pueda aflojarse así lo hacemos para un lado, le pegamos para el otro lado así, lo hacemos en forma de cruz, de manera que esté, que se, para que se afloje de todos lados así es que déjenme lo hago rapidito para, para continuar aquí ya se aflojó el tornillo, ya no más le pegamos hacia abajo despacito para evitar que se vaya a quebrar, miren, ahí se fue facilito eso es para evitar que se quiebre este el depósito ya nada más está todo sucio aquí, entonces vamos a hacerle una limpieza rapidito, esto aparentemente se mira que está buena la rosquita así es que vamos a ver si se puede utilizar la misma para que no compren de más y para que economicen lo más que puedan así es que déjenme lo limpio rapidito y bien, aquí nomás vamos a agarrar un traste lo que tengan a la mano para, nomás para hacer agua de jabón le damos una leve limpiada a este platito así nomás es para, para, para lavar como les decía el depósito ese así es que nomás agarramos un poquito de agua y le echamos un poquito de jabón de la marca que ustedes tengan a la mano amigos yo tengo aquí, este, así de la foquita así es que ya con esto le vamos a dar una pasada y y y y y bien ya le hemos dado una limpieza aquí a lo que es el depósito ya quedó más limpiecito esto se lo vamos a dejar así porque está todavía bueno así es que déjenme vamos para lo que es la taza y bien aquí estamos donde donde cae el agua del depósito tiene la tasa dos orificios así es que vamos a ocupar un juego de tornillos que encuentran en la ferretera alrededor de 30 35 pesos así está este jueguito ahorita les digo este para qué es entonces aquí bueno aquí se ve que le han tapado nada más para que no para que no le entre basura vamos a remover esto y a limpiar toda esta parte una vez que limpiemos bien aquí lo que es la base donde va a estar el depósito como les mencionaba vamos a utilizar este un juego de tornillos que es para el depósito así lo piden en la ferretera y vamos a utilizar también un empaque que también lo piden en la ferretera como empaque para depósito de agua de baño este va a estar aquí de esta manera y sobre esto vamos a sentar el depósito y vamos a tornillar así este lo que es este el depósito por dentro ahorita que lo traiga van a ver este cómo va el depósito y bien amigos el depósito lo van a lo van a sentar así de esta manera así en la parte de abajo en el depósito tiene unos orificios que son los mismos del mismo tamaño de lo que es la taza como yo les mencionaba por dentro del depósito van a meter un tornillo con el jueguito que les venden en la ferretera que son los empaques digamos vamos a colocar este un empaque en un tornillo lo vamos a lo vamos a meter así hasta donde topa y luego vamos a meterlo por el orificio del depósito para que salga en el en el orificio también el de abajo y luego por la parte de abajo le vamos a poner lo que es la tuerca así y lo vamos a apretar de manera de que quede sujetado el depósito con la con la llave con perdón con la taza del baño digo y del otro lado pues vamos a hacer lo mismo con otro tornillo ya que son dos uno de este lado y el otro de aquel lado así es que déjenme lo hago rapidito miren aquí en la parte de adentro del depósito tiene un orificio este es para lo que es la válvula de llenado de agua aquí tiene un orificio y del otro lado tiene otro orificio que es donde vamos a meter lo que son los tornillos que les comento que por aquí va a entrar uno agarrando lo que es el depósito y la taza y por la parte de abajo le vamos a poner la tuerquita y lo vamos a atornillar si se dan cuenta aún no he limpiado yo la parte de adentro o más bien lo que les quería decir era este o enseñar cómo poner lo que es el depósito para esta parte de adentro de lo que es la válvula miren aquí tengo la válvula tengo la válvula y tengo la lo que es la bolita ahorita voy a hacer limpieza de aquí este para esto tengo un vídeo especial de donde les enseño cómo poner lo que es la válvula así es que la descripción les dejaré el vídeo amigos para que pasen a revisarlo y bien amigos así es como tendría que quedar el tornillo de un lado y del otro lado también así ya más lo aprietan con un desarmador y por la parte de abajo aquí sale por aquí pero ya por la parte de abajo sale así ahí está yo voy a terminar de limpiar lo que es el depósito simplemente les quería enseñar cómo se instala el depósito de agua amigos yo ahorita lo voy a limpiar le voy a cambiar esto para los componentes de adentro como les menciono de lo que es la válvula y todo eso este ya no lo voy a hacer ahorita porque este todavía tengo que limpiar y remover estas partes pero en la descripción les dejo el vídeo completo de cómo cambiar todo lo de adentro así es que por si gusta pasar a verlo amigos hoy les quería compartir solamente cómo cambiar el depósito o cómo instalarlo así es que espero que les ayude en algo amigos y nos vemos en la próxima